¡Muy buenas gatetes! Hoy os dejo la segunda parte del décimo episodio Las herramientas del artesano En la cual estamos pasándolo bastante, bastante mal Y la verdad es que está siendo bastante largo este episodio Así que no perdamos más tiempo Y os dejo con la segunda parte Así que para adentro Y sería otra vez el vídeo ¡Mirad! ¡Mirad! ¡La mujer araña! ¡Hostia tío! ¡Pero no había muerto! ¡Perdonad por la tos! Veo que estamos otra vez en el hospital Vale Todo ha sido la mierda No sé de dónde estoy Punto de control Todavía... Esto es el punto de control Bueno, tenemos una notita La vamos a leer Diario de Sebastián Castellanos 27 de febrero del 2012 He visto morir a amigos y compañeros Forma parte de mi trabajo Pero nunca es fácil Sin embargo, no hay nada que pueda compararse con perder a tu propia hija Perdonad Ojalá pudiera morir un millón de veces para evitar su muerte Pero es imposible Me sentí tan impotente cuando su pequeño ataúd se empezó a descender Joder El dolor es insoportable Sé que no debería hacerlo Pero... Pero beber es lo único que me ha ayudado a dormir durante las últimas semanas Estoy preocupado por Mayra Todo esto... Todo esto es muy duro para ella Y no lo lleva bien Nada bien Quiere estar sola y pasa la noche entera levantada Dice que... Que trabajarla para mantener la mente apartada De la tragedia Pero parece estar cerrándose al mundo Sé que les suele pasar a las parejas Sé que les suele pasar a las parejas que pierden un hijo Y espero que seamos bastante fuertes para evitarlo Vale Vamos a ir a mejorarnos Porque necesitamos vida Así que ahora en un momento volvemos Bueno amigos, hemos vuelto Aquí otra vez A ver que sucede Como veis La barra de sal... Bueno, no lo vais a ver aún todavía Hostia, la puta mujer araña Está muy cerrada, ¿no? Bueno Paso de tu rodilla Vale, aquí no puedo entrar Así que tenemos... Supongo que tenemos que bajar por la escalera Me está poniendo nervioso Bueno, supongo que ahora es cuando la libero Se cae, ¿no? No, supongo que la biuda No, supongo que el aroma Es que se había que las alas vamos a salir estamos rodidos madre mía, que esto que es ahora que se va por aqui no lo va pero si la habiamos matado he tenido suerte eh he visto cosas pero creo que es para entretener he visto algo si un granado esto vale pues nada, a ver que pasa ahora cogemos esto vale, vamos a entrar la puerta esta vale, eso no se apaga con lo cual, no puedo pasar vale, se ha apagado solo vale, y ahora que? y ahora que? aquí esta destructo cerrado ah, mirad a ver perfecto vale, 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 vale hay de 없i no se lo que tengo que hacer Hostia, está aquí Dark, la tía Estamos jodidos Estamos jodidos No tengo ni idea de lo que tengo que hacer Tirar Sí, 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 déjame escapar, déjame escapar, que estoy muerto La puta guarra esta Viene por ahí, viene por ahí, corre No, no Venga, apágate, cabrón Apágate No sé, le cuesta apagarse, cabrón Se apagó ya Se apagó Aquí no era ¿En serio? ¿Junto me encontró todavía? ¿Junto me encontró todavía? Siguiendome Mírala Mierda, me he matado yo Me he matado yo ¿Dónde estaba la llave? Que no la veo Le hemos quitado una Vale, creo que ya está Ahora ya sé que estás muerto Vale, la he evitado La he evitado disparando Qué suerte he tenido Vale Vale, vale, aguanta, aguanta, aguanta Aguanta ahí, aguanta ahí, aguanta Aguanta Sebastián Estamos teniendo suerte Mierda, se ha acelerado Bueno, pero Esto no se apaga ¿Me falta alguna llave más? No, no, no Vale, he de buscar llaves Madre mía, que episodio Vamos a ver, a romper las llaves Vale Casi me pilla y me polla el culo Ay, que cabrona Me he hecho la re maquillé Mierda 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 Me he hecho la rueda Mierda San Antonio Mierda 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 Me encanta, un poco acaso de macho mando... Me encanta... Me encanta... No tengo ni idea De donde cojones hay que ir Vale, se ha apagado Se ha apagado ¿En serio? Esta es la novia de Rubén De Rubik Madre mía Madre mía, señores Qué episodio Bien, ahora viene nuestro amigo ¿Quién te crees que eres? Sé quién eres Seb Sé lo que ansías Lo que temes ¿Podrás soportar el peso De todo lo que te voy a forzar a hacer? El pobre Joseph no pudo Lástima que te metieran en esto Da igual Eres mío Y haré contigo lo que me plazca ¿En serio que no acabamos? Oh my god Dios, pensé que esto acababa ya Se ha cargado sola la pistola O sea que Bueno, pero esto qué Mierda, otra vez aquí Ya te digo ¿Y ahora qué? Bueno, supongo que habrá que ir allá al fondo Ahí están escribiendo Doctor ¿Qué es lo que cree que está haciendo? Ponernos a salvo ¿En serio? Porque a mí me parece que está creando otro monstruo No tengo tiempo para esto, detective Yo tampoco Lesley ya ha estado aquí antes Y consiguió volver Sobrevivió a la conexión con Rubik Que yo sepa, ningún otro paciente lo ha hecho Estupendo ¿Y eso qué coño tiene que ver con todo esto? Nos ayudará a salir, detective Es nuestra única esperanza Ese sonido No funciona Gracias a Dios que funciona No me jodas, tío Me cago en la puta Qué bicho más feo Eso es Es por eso Doctor, ¡corra! Quiere lo mismo que nosotros Él Quiere salir ¿En serio? Madre mía Del amor hermoso Ya empezamos Oye, sé que estás ahí Escúchame, joder ¿En serio? Rubik, debe de estar muy cabreado Nunca pensé que este tipo pudiese romper un terminal STEM Espera, ¿STEM? Estará cerca si está cortando lazos con su pasado Solo le queda su conexión con el presente El STEM original del hospital ¿El hospital? ¿El hospital psiquiátrico Beacon? Él estará allí Esperando a alguien Si alguien No llega allí antes Nadie podrá salir de aquí Perfecto ¿Y ahora qué? ¿Usted sabe que huele a sangre? Sí, hija mía Bueno, ahora no sé si me puedo ir de aquí o no Sí Madre mía, el bicharraco de ese Ha pasado el árbol, ¿no? Madre mía Van a pasar otra vez por aquí, seguro ¡No! ¡No! ¡Me cago en la puta! ¡No! 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 ¿En serio? ¡Hostia puta! ¡Corre! ¡No! ¡Madre mía! ¡Ah! ¡Pero eres tonto o eres tonto, tío! ¡Eso ya está ahí! Bueno, pues no está ahí, sí ¡Porque, ¡ay, sí! ¡No! 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 Madre mía del amor hermoso ¡Ale! 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 Aquí no me encuentro Vale, yo creo que hay que dispararle Las cabezas o algo Se ha ido Ya viene, ya viene, ya viene Me he cagao eh, me he cagao Corre, métete dentro, joder Mierda, me ha pillado Oh, oh, no No, vamos No, 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 no moms ¡Guau! ¡Qué es eso, Dios! Sin munición Me cago en la puta Madre mía Ahora se abrirá, ¿sabes? Sabía que había que matarlo 20.000 Flipar, señores A recoger toda la barra que podamos Porque por aquí había bastante Vale Bueno, pues nada Vámonos Maraditas Y por fin Final del capítulo 10 Así que amigos Os espero en el capítulo 11 Hasta otra, amigos Bueno amigos Habéis visto este pedazo de décimo capítulo La segunda parte Quiero que sepáis Que me he pegado una soba Tanto grabándolo Más de dos horas Como editándolo Para que Os guste más Y os sea más llevadero Tanto este capítulo Como este juego Así que espero que os guste mucho Darle al like A los que os guste Darle al dislike Al que no os guste Y el que no esté suscrito Que se suscriba a mi canal Así que amigos Os espero En el próximo capítulo Que sepáis Que estamos cerquita Del final Que estamos muy cerquita Del final Y amigos Hasta otra Chao ¡Suscríbete!